Hasta el Banco de Semillas Registrada de Caña, perteneciente a la empresa agroindustrial azucarera Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela, llegó Juliandrés García, presidente del Grupo Empresarial Azcuba, como parte de una visita de trabajo que realiza Gramma. En la ocasión, el titular del sector instó a revitalizar esa unidad que deviene eslabón esencial para garantizar variedades eficaces de la gramínea y asegurar materia prima de calidad para zafras venideras. Estamos aquí en el Banco de Semillas de Caña, porque de aquí sale toda la estrategia de producción, de crecimiento cañero, de la calidad de la semilla, de la estrategia varietal, por eso estamos aquí en el Banco de Semillas. Es muy importante, ellos deben de sembrar este año más de 1.500 hectáreas, atender los retoños con el objetivo de crecer en producción de caña para el próximo año. El directivo también evaluó los preparativos del territorio para la próxima zafra azucarera, la primera campaña que se desarrollará luego de la concreción de un cambio de estructura en el Grupo Azcuba, enfocado en la búsqueda del fortalecimiento de los procesos agrícolas y fabriles. Puede ser una zafra corta, pero en el tiempo que se va a hacer puede tener resultados eficientes. Los precios del azúcar también auguran que los ingresos sean superiores y todo el proceso que hemos estado realizando y la implementación de medidas que se han aprobado el gobierno con un grupo de incentivos, trabas que se han quitado del sistema, el trabajo de los innovadores, de los colectivos de trabajadores, de los pelotones de combinada y las tareas detrás del corte. Nosotros estamos trabajando porque los recursos le llegan a los productores. En el caso específico de Nidio, consideramos que siempre ha sido una empresa eficiente. Este año tiene condiciones para hacer una zafra eficiente. Según se pudo constatar en la ocasión, hasta la fecha, las reparaciones acá marchan a un 70% de ejecución y las principales labores se concentran en las áreas de molinos, generación de vapor y fabricación. Intensificar las reparaciones para poder ejecutar con calidad las pruebas preparatorias que aseguran la arrancada a tiempo y evita interrupciones en la contienda es la prioridad por estos días en el Nidio, convertido hace más de una década en la locomotora de la zafra en este territorio oriental. En Granma, Daría Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.